El libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre Que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón Será como un cardo en la estepa Que no disfruta del agua cuando llueve Vivirá en la aridez del desierto En una tierra salobre e inhabitable Bendito el hombre que confía en el Señor Y en él pone su esperanza Será como un árbol plantado junto al agua Que hunde en la corriente sus raíces Cuando llegue el calor no lo sentirá Y sus hojas se conservarán siempre verdes En año de sequía no se marchitará Ni dejará de dar frutos El corazón del hombre es la cosa más traicionera Y difícil de curar ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente Y penetro el corazón Para dar a cada uno según sus acciones Según el fruto de sus obras Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra en la senda de los pecadores Ni se siente en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la acequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuando emprende tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos No así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos Acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro Estaba echado en su puerta Cubierto de llagas Y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico Pero nadie se lo daba Y hasta los perros se le acercaban al almerle las llagas Sucedió que se murió el mendigo Y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Se murió también el rico Y lo enterraron Y estando en el infierno En medio de los tormentos Levantando los ojos Vio de lejos a Abraham Y a Lázaro En su seno Y gritó Padre Abraham Ten piedad de mí Y manda a Lázaro que moje En agua la punta del dedo Y me refresque la lengua Porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo Recuerda que recibiste tus bienes en vida Y Lázaro a su vez Males Por eso Encuentra aquí consuelo Mientras que tú Padeces Y además entre nosotros y ustedes Se abre un abismo inmenso Para que no puedan cruzar Aunque quieran Desde aquí hacia ustedes Ni puedan pasar De ahí Hasta nosotros El rico insistió Te ruego entonces padre Que mandes a Lázaro A casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que con su testimonio Evite que vengan también ellos A este lugar de tormento Y Abraham le dice Tienen a Moisés Y a los profetas Que los escuchen El rico contestó No padre Abraham Pero si un muerto va a verlos Se arrepentirán Y Abraham le dijo Si no escuchan a Moisés Y a los profetas No harán caso Ni aunque resucite un muerto Pues no escuchan Pues no escuchan Que los escuchen Lescuchen Y a los filetes Y a los profetas